seguimos mi gente de chipeo tv seguimos con la checha aquí los bajos los orión aquí lo tengo tuve que volver para explicarle a mucha gente porque me están llenando los comentarios primero explicarle que el proyecto no es mío no es mío el proyecto pertenece a un cliente de hochi music el proyecto lo va a instalar hochi music y por eso viene para que hochi no dé detalles sobre el bajo y algunas de las cosas que dijeron en los comentarios hochi empecemos porque están hablando eso no es 15 no es 15 no es de 15 ese bajo empecemos por ahí por esa área mayormente mayormente ese bajo es un bajo viejo en el mercado es que habla de ese bajo mayormente no lo conoce mayormente mira lo que está pasando mira la cinta aquí ese bajo no lo hago yo ni la acepto ni el escenario dale una medición la gente que lo que pasa la gente un ejemplo el americano cuando hace un bajo otra otra otro país que no sea dominicana no mide paila mide con entonces hay mucha gente que dice que ese bajo no es 15 pulgadas y quedarlo ahí entiende ahora si mide paila como miren aquí mide 16 17 pulgadas pero hoy pero qué está pasando esa gente no trabaja por paila y trabaja por color ahora busca las especificaciones en internet donde es la fábrica si no dice 15 pulgadas hay mucha gente que le gustan discutir decir una cosa sin saber hablar cosas incoherentes pero está bien que aquí mide la paila bueno es otra cosa que aquí lo miran pero el bajo la compañía lo venden por 15 pulgadas entonces deje los pataleos que están haciendo y el que va a tocar que se amó a alguien te ha tirado y sobre después de que subimos el vídeo que veo que mucha gente lo vieron mucha gente comentía comentaron algún proyecto te ha tirado sobre algún chipeo con este proyecto cuando esté listo hay mucha gente que me han tirado que así que quieren chipear con un con el proyecto yo dije que sí que vamos chipear pero me gustaría de una forma para matar todos los pájaros de un tiro me gustaría que hagan un torneo y de ahí sabe quién es mejor porque mucha gente incluso yo voy a hacer proyecto como ustedes saben aquí yo tengo tiempo no jodo con bajo de 15 y hay unos cuantos muchachitos por aquí que están diciendo que yo no jodo con bajo de 15 porque o sea con bajo de goma porque dije yo como que no briego bien ahí yo quiero que me demuestren lo contrario que yo salga por la calle a ver si es verdad que tocan o no tocan o sea que este será el proyecto 15 que presentará al team hosting music en la calle a morrer y es lo que están en eso que vayan anotando algo algo que le quiera decir a esa gente lo que están en con los grupos lo que están por los grupos en los comentarios ellos me conocen que tienen número medio que me tiren y estamos cuadrado de una vez o sea una gente que no tiene miedo para chipear se llama team hosting music de una vez ya lo saben mi gente open y como escucharon lo dijo el mismo instalador el que va a instalar lo bajo y mi gente quiero quiero darle una recomendación también para especificaciones un buen canal en youtube este muchacho abraham de digital twins pueden ir vayan a su canal en youtube de digital twins pueden ir allá y ver mucho contenido informativo se los recomiendo yo chipeo tv así que ya ustedes saben hochi music le dijo algo sobre lo bajo lo que viene no es para beber romo viene modo competencia ese es el proyecto que va a representar al team hochi music chipeo tv y los musicólogos de la república dominicana